Esta madrugada en la comisaría de los Mossos de Escuadra de Cornellá se ha producido un hecho de extremada gravedad. A las 5.45 de la madrugada, un individuo ha intentado acceder a la comisaría llamando por el interfono y pidiendo a la gente nuestra, de nuestra comisaría que estaba en la recepción, le pidiéndole que quería acceder para realizar una consulta. De manera insistente ha continuado pidiendo que quería acceder para pedir una consulta y nuestra gente le ha abierto la puerta por el interfono. Esta persona ha accedido a la comisaría y con una voluntad homicida y determinada a matar y agredir físicamente a la gente con un cuchillo de dimensiones considerables, se ha balanzado sobre la gente y nuestra gente ha tenido que repelir la agresión con el uso de la arma de fuego. Lamentablemente hemos de lamentar la muerte de una persona. Esta investigación se ha iniciado ya tratándola como atentado terrorista, porque aparte de estos indicios el individuo vocalizaba gritos de alá y otras palabras que no ha podido apreciar nuestra gente. Esta investigación está dirigida por el Cuerpo de los Mossos de Escuadra con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil y la tutela de la investigación, la dirección de la investigación judicial está llevada a término por el juez del juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Está en marcha una operación en Cornellá y esta operación también participará el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil a fin de averiguar, esclarecer los hechos que se han producido esta madrugada. El individuo es vecino de Cornellá, ahora mismo, en estos momentos no nos constan antecedentes, pero nosotros todavía estamos pendientes de hacer una verificación plena de la identificación por huellas a nivel del Estado y a nivel de PRUM, es decir, a nivel internacional. Inmediatamente después que se han producido los hechos, hemos comunicado por vía despatcher a las policías locales y a todas las comisarías de los Mossos de Escuadra que incremente las medidas de autoprotección de los agentes y las comisarías y también a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Gracias.